¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una familia. Empecemos a dibujar. Empiezo a dibujar a la mamá. Su cara. Sus ojos. Nariz. Boca. Le dibujo el cabello. Y luego su cuerpo. Ella lleva un lindo vestido. Finalmente dibujo sus piernas y zapatos. Junto a ella dibujo una niña. Sus ojos. Nariz. Boca. Y su cara. Le dibujo el cabello. Y también le dibujo dos trenzas. Y luego su cuerpo. Dibujo un lindo vestido para ella también. Luego sus piernas y zapatos. Junto a ella dibujo a su hermano. Dibujamos su cara y su cabello corto. Sus ojos. Nariz. Boca. Él lleva su camiseta. Dibujo sus piernas y zapatos. Finalmente dibujo al papá. Dibujo su cara. Su cabello. Dibujo su cabello. Dibujo su cabello. Sus ojos. Nariz. Boca. Y unas pequeñas líneas para su barba. Él lleva una camisa. Un cinturón. Y dibujo sus piernas y zapatos. Traigo un corazón en el medio. ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a la mamá primero. Yo uso crema para su piel. Rojo. Le coloreo el cabello castaño. Púrpura para su vestido. Luego violeta claro. Negro. Sigo con la chica. Color crema para su piel. Rojo. Le coloreo el cabello castaño claro. Rosa para su ropa. Y zapatos. Luego violeta claro. Puzia. Puzia. También coloreo la piel del niño con el mismo marcador crema. Negro. Para su cabello. Rojo. Amarillo. Azul claro. Y sus pantalones azules. Y sus pantalones azules. Verde oscuro. Termino de colorear con el papá. Crema para su piel. Rojo. Tiene el cabello castaño muy oscuro. Azul claro. Azul claro. Amarillo. Para sus pantalones utilizo azul oscuro. Rojo. Se ven adorables. Muy bien equipo. Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos.